Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos, atención, con este pedazo de noticias. Dice, Marruecos eleva la presión contra España por la ocupación de Ceuta y Melilla en pleno rearme. Atención a este informe y estas palabras pronunciadas por el diplomático Javier Rupérez el pasado 21 de junio que reflejan el meollo de una cuestión polémica y que reaparece periódicamente. Las reclamaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla. De hecho, poco antes, el pasado mayo, el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí presentó una protesta diplomática contra el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la inmigración, Margaritis Chinas, que en varias ocasiones defendió que las dos ciudades autónomas son fronteras españolas y de la Unión Europea. La diplomacia marroquí trasladó a la delegación de la Unión Europea en Rabat una decena de declaraciones hostiles de Chinas sobre Marruecos y las ciudades marroquíes de Ceuta y Melilla. Dice, en este sentido, el famoso informe hecho por Europa Ciudadana denuncia que Rabat no ha cesado en el empeño de desembrar dudas sobre la españolidad de Ceuta y Melilla y deja esta inquietante conclusión. Las dos ciudades españolas han sufrido los designios marroquíes de crear desestabilización. Dice, el giro de la política española no ha venido acompañado de un reconocimiento explícito de la soberanía e integridad territorial de España por parte de Rabat. Por tanto, no se puede concluir que Ceuta y Melilla vayan a gozar de tranquilidad en el futuro. El imperativo estratégico de Marruecos, hoy incompatible con la independencia del Saja Occidental, choca con la españolidad de Ceuta y Melilla. Efectivamente, ejemplos de esta última conclusión no faltan en los últimos tiempos, ya que Marruecos está elevando la presión a España sobre sus reivindicaciones territoriales. Hace un año, en julio del 2022, Mohamed reivindicó la entrega de Ceuta y Melilla, que sirven de plataformas para prácticas delictivas, pero al mismo tiempo manifestó la disposición de Marruecos a dialogar con España de todas las cuestiones en litigio. El reino pudo ser más claro. Marruecos no ha cesado desde su independencia de reclamar el fin de la ocupación por España de Ceuta y Melilla y de las islas vecinas expoliadas en el norte del reino, afirmó el rey. Para lograr este objetivo, ha elegido seguir la vía de la razón lúcida y ha adoptado un camino pacífico y civilizado, instando a instituir una célula conjunta de negociaciones hispano-marroquíes. Esto está más claro el agua. Amigos, o sea, nos han invadido Ceuta, nos han invadido las Islas Canarias, les hemos entregado el Sáhara a ver si se calma el Sátrapa y él reivindica, día sí, día también, que venga alguien de la Unión Europea y diga que Ceuta y Melilla son fronteras españolas y que le haga una reivindicación diplomática a la Unión Europea diciendo constantemente que esas ciudades no son españolas, esto es una auténtica declaración de guerra en toda regla. O sea, es que hay que entender el lenguaje diplomático. Es como si España hace una declaración a Italia, que Cerdeña es española. Oiga, es que esto es una ruptura de la relación diplomática sin una declaración de guerra en toda regla. Sí, pero no es para que se vaya la embajadora de aquí, sino para que se vuelva el nuestro de Rabato a España. Y eso está continuamente. De hecho, el otro día leía en el diario El Mundo una crónica, una noticia que va por la línea que está comentando usted, don Luis Ángel. Y decía que Adelmalim Mohamed, que es el delegado de la Federación de Entidades Religiosas Musulmanas en España, decía que para que en Ceuta haya estabilidad, las mezquitas deben de ser gobernadas de Cerrabat. Las mezquitas españolas. Las mezquitas españolas que hay en Ceuta. Por lo cual, fíjese ustedes, fíjese ustedes, y luego hay un libro de un coronel. Es una intromisión total. Es una intromisión total, porque claro, si el Islam se controla a través de una religión monoteísta que controla al jefe del Estado, ya lo que nos hacía falta, ¿no? Si controla las mezquitas que hay en Ceuta, es el jefe de Estado de Marruecos, el que está gobernando y controlando Ceuta. Claro, a mí lo que realmente me asusta y me da miedo es que el propio presidente del gobierno de España se vaya de vacaciones a Marruecos, y más como publicaban el otro día determinados medios, la posibilidad de que esas vacaciones estén financiadas por un íntimo amigo del jefe de Estado marroquí, de, me sale el nombre del padre, de Mohamed VI. Con lo cual, bueno, pues estamos entrando en una deriva bastante grave y las declaraciones, bueno, las declaraciones y las informaciones que empiezan a salir sobre determinados negocios turbios en Marruecos, es tremendo, tremendo todo esto. Y luego, para rizar más el rizo, hay un coronel de la inteligencia española, no recuerdo ahora mismo el nombre, luego lo buscaré y lo citaré, que acaba de publicar un libro, es un señor que tiene 80 años, que ha estado en Marruecos y que dice que antes de 2030, Ceuta y Melilla serán marroquíes porque entrarán con el Corán en la mano. Entrarán con el Corán en la mano, con lo cual, en blanco y en botella, leche. Es decir, y ahí aquí se ha citado hace un momentito las negociaciones que hay entre una parte de socialistas, que están todos ubicados en Rabat, moratinos y algunos exministros más, es el propio Zapatero, con los gobiernos marroquíes y lo que hemos visto de Pedro Sánchez. Y este viaje tan privado, privadísimo, que nos hemos ido enterando de casi todos los sitios donde ha estado Pedro Sánchez y que hay un día o dos que está totalmente desaparecido. A mí, sinceramente, sí que me gustaría saber realmente dónde pasa el presidente de mi gobierno, las vacaciones, y cuál es el motivo que lo lleva a ir de vacaciones a Marruecos. Cuando, independiente de nuestro vecino, como he dicho muchas veces, es nuestro enemigo. Señor Bermejo, ¿usted cree que Sánchez es un pasallo de Mohamed Sesto? No, no lo creo. Yo creo que Sánchez es prisionero de la situación que tiene España de debilidad con Marruecos, propiciada porque Estados Unidos ha decidido que su aliado en el estrecho principal es Marruecos y no es España. Esa es la realidad. Y como, además, nuestros soldados los mandamos a Lituania y a Letonia, allí, a defender no sé qué fronteras. Pero, mire, yo le diría una cosa a esto del cintán ese, el cintán, que seguro que hasta cobran y todo por subvenciones, por decir estas cosas. Yo les digo cómo se solucionaría el problema de Ceuta y Melilla. Me refiero para que Rabat ya se olvide durante muchos, probablemente hasta un par de siglos de eso. Yo los convertiría en dos paraísos fiscales. A Ceuta y a Melilla. Dos paraísos fiscales que, además, iban a recibir ingentes cantidades de empresas y de dinero de todo el mundo. Se iban a convertir en dos metrópolis impresionantes. Iban a dejar a Gibraltar a la altura del Betún. Probablemente habría un éxodo impresionante tanto de empresas como de negocios de Gibraltar a esos dos paraísos fiscales. Es decir, probablemente hasta Gibraltar no lo terminaran devolviendo sin gratis. Y como habría tantos intereses económicos y de todo tipo de fortunas del mundo mundial ahí metidas, incluidos los árabes, pues, vamos, es que a Marruecos ya no se le ocurriría volver a meter ahí las esas porque hasta tendría sus propias ¿cómo se decía? Antes se decían murallas ¿no? Bueno, es que no hay... Es decir, España tendría, amasaría tantísimos recursos económicos que podría tener sobrevolando F-35 de esos todos los días sin parar como águilas patrullando y tendríamos dinero de sobra para eso. La voy a comprar la idea y la voy a proclamar por algunos sitios. No, o sea, la idea de Juan Carlos pues está muy bien las cosas como son pero... Lo más sensato que he escuchado en muchísimo tiempo sobre... Pero nos meteríamos en un jaleo dentro de la Unión Europea de tres pares de narices. Es decir, aquí hay que ser realistas y pragmáticos. De luego, insisto, la idea, a mí los países fiscales como liberal pues me encantan, ¿sabes? Pero vamos, eso desde luego a mí lo que viene siendo Suiza, Luxemburgo, te vas a Andorra también que no es la Unión Europea. Vamos, me encantan. Dicho lo cual, me parece, digamos, que haríamos un jaleo diplomático importante con otros países evidentemente que compiten dentro de la Unión Europea y sería muy difícil llevarlo a cabo. En todo caso, tampoco hay que ser muy lince para saber que Mohamed VI pues no concibe a Ceuta y Melilla como española. Las cosas como son las concibe ni las concibió ni las concibiera un futuro. Con lo cual, que tenemos un problema importante en ese sentido pues yo creo que es evidente. Que puede desembocar en una guerra como incluso yo también vi ese libro publicado del ex espía del CNI español. Yo no creo que esto acabe en efecto en una guerra más que nada porque como también decía el señor Bermejo pues por detrás está Estados Unidos y a Estados Unidos tampoco le compensa meterse en un jaleo vía Marruecos que como decía también es su principal socio aliado en el estrecho no le compensa evidentemente meterse en este jaleo con lo cual insisto en este Estados Unidos por detrás no va a haber ningún tipo de guerra pero que vamos que Mohamed esto no coincide a Zuta Melilla como españolas eso es evidente del todo evidente. Partiendo de esa base nosotros los españoles no deberíamos de coincidir en el norte o sea las fronteras del norte de África de España o sea me refiero a Marruecos no la deberíamos de coincidir como Marruecos porque son unas tribus que subieron para arriba del desierto con lo cual Marruecos se ha generado hace 40, 50, 60 años bueno algunos más porque vamos cumpliendo años nosotros también pero Marruecos es desde ayer Marruecos no tiene 200 años ni 300 años ni 400 años Marruecos era un sultán que se asentó en esas tierras empezó a conquistar a conquistar y de ahí salió el padre el abuelo de Mohamed de Mohamed VI y al hilo del asentamiento de Israel y de la posición de Estados Unidos el otro día tuve una conversación con alguien muy cercana algún cintaje importante de Israel o sea imaginaos por donde puede ir la cosa y ellos me contaban que la posición de Israel y la de Estados Unidos con respecto a Marruecos venía dada para con la finalidad de evitar que Argelia pudiera abrirle las puertas a la instalación de una base militar a Rusia en el Mediterráneo y esa es la principal arma que tenemos en este momento en contra y como tenemos Argelia enfrentada contra nuestro propio gobierno por decisión de nuestro propio presidente lo que nos salva yo creo a España es la base de derrota que como todo el mundo sabe también es compartida con Estados Unidos bueno yo diría que es de Estados Unidos bueno es de Estados Unidos me refiero que efectivamente pero está aquí en España entonces Estados Unidos gracias a España también tiene una posición estratégica las cosas como son y esto es lo que ha permitido incluso en la época de la dictadura de Franco pues tener algún tipo de apertura a nivel internacional con Estados Unidos también ciertamente entonces como decía eso no salva porque estando Estados Unidos por detrás no va a permitir bajo un concepto insisto teniendo incluso una posición estratégica en la base de derrota aquí en España pues no va a permitir que Marruecos que uno de sus socios principales pues evidentemente se meta una guerra con España ni mucho menos o sea eso es muy difícil voy a seguir preguntando al señor Bermejo sobre su propuesta jurídicamente es posible dos paraísos fiscales en Europa dentro de la Unión Europea y dentro de España bueno ya tenemos las vascongadas que es un paraíso fiscal o Navarra tenemos el peño de Gibraltar o el peño de Gibraltar cuando parte del Reino bueno vamos a ver una de las cosas Lusenburgo es un paraíso fiscal ¿no? bueno sí Holanda ¿qué decir? pero no está reconocido como tal sí claro bueno vamos a ver Lusenburgo sí Irlanda o sea vamos a ver aún afortunadamente aún no hay una unificación fiscal en la Unión el tratado de Unión no contempla eso afortunadamente porque si no entonces ya sería un desastre por lo tanto cada país es soberano de aplicar los tributos que le vengan en gana hay ciertas normas relacionadas con el IVA por ejemplo que sí que pero que tampoco es verdad porque cuando decía la de los fondos europeos decía que es que en Europa en Europa no nos deja subir y bajar eso es mentira vamos a ver lo que no se puede hacer es competencia del leal pero es que España si declarara 2 en vez de 1 si es que no pasa nada es decir puede hacerlo perfectamente o sea que lo podría hacer legalmente según su opinión si se puede pero estaríamos hablando de dos regiones o dos lugares o dos zonas como queramos decirlo dentro de un país que son un paraíso fiscal pero que no es todo el país un país fiscal es decir Luxemburgo poníamos el ejemplo antes Luxemburgo como país pues tiene unas normas fiscales que bueno que lo hacen asemejarse evidentemente a un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea pero es un país como tal es decir el tener dentro dos regiones dentro de un país que son antitéticas que son antitéticas sus reglas fiscales las reglas fiscales del resto del país las vas con cada por ejemplo se supone que el paraíso fiscal tiene una justificación dice es que como es una zona isolada que está en medio de la nada y Ceuta y Melilla están en medio de la nada de la joder entonces se supone que no cobras impuestos a los que van allí o les cobran muy poquitos precisamente para que se invierta más en esa zona es como una colonia joder entonces tú dices bueno pues está totalmente justificado de hecho en su día Suárez y la UCD ya pensaron tuvo un proyecto de hacer paraíso fiscal a las Canarias pero eso tampoco les dejaron en su día pues amigos ya tenemos la solución para acabar con Gibraltar y con los moros que no se metan en el Ceuta y Melilla primero militarizar el Ceuta y Melilla y luego hacer un paraíso fiscal y dejar como dice el señor Bermejo dejar al moro ya de de fastidiar y sobre todo pues a los a la prefi de Arbión que deje de chuparnos la sangre como una garrapata que es soluciones la tenemos ahora si tenemos a un tipo que está gobernando en Moncloa que es pues casi yo ya lo diría vasallo es un siervo del moro de Rabat pues evidentemente amigos soluciones pocas a problemas grandes soluciones sencillas y acabamos con un tiro acabamos con dos pájaros de golpe señor Frantejo muchísimas gracias por estar aquí a un mundo al rojo don Hugo Pereira un placer tenerle aquí como siempre y bueno le felicito señor Bermejo por esa idea que se la voy a copiar la de Ceuta y Melilla y a todos amigos todos ustedes pues ya saben a reivindicar a reivindicar la espeñoridad de Ceuta y Melilla a acabar con la prefi de avión esa garrapata que arruina España y que Ceuta y Melilla nuevos pares son fiscales y se soluciona todo de un tiro amigos mañana les vemos con más noticias sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios les bendiga a la madre patria hasta mañana amigos ¡Gracias a todos!